Pues yo quiero mostrarles una foto. A ver si está por ahí. Esa es mi nieta. ¿Verdad que está linda? Esa es mi buena noticia de hoy. ¿Sabe qué? Hace unos días un hermano me encontró en el pasillo de Lidia. Y viene y me hace la siguiente pregunta, muy válida. Y me dice, ¿esa canción del río de Dios de qué tiene que ver? O sea, ¿dónde está en la Biblia? ¿Eso es de la Biblia? O sea, en verdad su preocupación era muy genuina. Y entonces me puso la mente, me puso a trabajar así en la mente, como digo yo. Y entonces me pongo a ocultar en la Biblia y me doy cuenta que hay tanta y tanta y tanta información en la palabra de Dios respecto al río de Dios. Y por eso el mensaje de esta noche va a hablar del efecto que ese río tiene en nosotros. ¿Amén? La palabra de hoy se titula transformados. Como digo, mucha gente se preguntará qué simboliza el río de Dios, qué es sumergirse, qué es sumergirnos en el río de Dios, qué connotaciones trae a nuestra vida. Y si vamos a hablar de sumergirnos, pues tenemos que hablar de la palabra original en el griego, que es bautismo. Y por lo tanto bautismo significa, primero que bautismo está solamente en el Nuevo Testamento, no está en el Viejo. En el Viejo Testamento se habla de sumergir, ¿ok? Pero no habla bautismo como tal, es una palabra griega. Entonces, pero la connotación que tiene bautismo en el griego implica cuando una tela iba a ser coloreada, se le iba a dar color a una tela, se sumergía en agua y se impregnaba esa tela del color que uno quería darle. Ok. Entonces, ya van, ven por donde vengo, ¿verdad? Ok. Entonces, hay varios ejemplos de bautismos en la palabra de Dios. O sea, se mencionan varios tipos de bautismos. Está el bautismo en las aguas, que es el que ya todos conocemos, ¿verdad? Y hay un detalle bien importante que yo quiero que tengan en cuenta, es que los tres bautismos que voy a mencionar son bautismos que van directamente a la necesidad del hombre, o sea, la necesidad del cuerpo, alma y espíritu, ¿ok? Entonces, el primer ejemplo, como dije, el bautismo en las aguas y eso afecta directamente sumergir el cuerpo en agua, ¿en símbolo de qué? De que pasamos de muerte a vida, ¿ok? Ese es el bautismo que hizo Juan con Jesucristo, ese es el bautismo que hizo Felipe con el etíope. Entonces, está el segundo bautismo que quiero mencionar, que es el bautismo en Cristo, ¿ok? Y ese trata directamente con la parte armática tuya. Trata a lo que se refiere a Romanos 6.3. Romanos 6.3 dice, los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, trata de la parte armática del hombre. Y está el tercer bautismo, que es el que yo voy a hacer más énfasis en esta noche. Y es el bautismo en el Espíritu Santo. Dice Hechos 1.4, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el resultado o las consecuencias de nosotros sumergirnos en el Espíritu Santo? Y esto es algo que debemos internalizarlo. Y en las consecuencias es una transformación radical en nuestras vidas. O sea, para nosotros poder vivir una vida sobrenatural, nosotros tenemos que ser transformados en lo espiritual, ¿ok? Queremos vivir una vida de milagros, una vida sobrenatural, una vida que sea de bendición. Pues nosotros, si queremos lo sobrenatural, nosotros no podemos buscar lo natural. Nosotros tenemos que buscar lo sobrenatural, ¿ok? Entonces, hay un personaje en la Biblia que se llama Ezequiel, que es un profeta. Y Ezequiel tuvo un montón de visiones y tuvo un montón de revelaciones, muchas de ellas hasta complicadas. Bueno, la gente así como que media tostada, como digo yo, piensa hasta que él tuvo visiones de platillo volador y cosas así. O sea, él tuvo un montón de visiones bien raras, bien raras, pero también tuvo visiones que fueron extremadamente poderosas, como la del Valle de los Huesos Secos. Eso se ha predicado mil veces de eso. Pero hay una visión en particular que está en Ezequiel 47. Y para que me entiendan bien esto, en Ezequiel 40, en el capítulo 40, hay una manifestación de Dios, hay una teofanía, o sea, una revelación de Cristo como que es el Hijo del Hombre. Y entonces, ahí es trasladado Ezequiel al templo, ¿ok? Y ahí se le da una revelación a Ezequiel del futuro del templo de Dios. Piensen en esto, el futuro del templo de Dios, ¿ok? Luego, en el capítulo 47, vuelve el Señor, lo arrebata y le da una visión del mismo templo. Y aquí es que comienza a hablar de una revelación que él tuvo, una visión que él tuvo que es sumamente poderosa y simbólica respecto a nosotros, como el Espíritu Santo nos transforma. Está en Ezequiel 47. Dice, y voy a ir rapidito porque hay mucho material que yo quiero discutir con ustedes en esta noche. Dice, el versículo primero de Ezequiel 47, me hizo volver luego a la entrada del templo. O sea, el templo, vayan pensando en esto. El templo es el lugar de búsqueda, es el lugar donde yo me encuentro con Dios, un encuentro con Dios. Él es arrebatado y llevado al templo. Y de ahí, de ahí, aguas que salían debajo del umbral del templo hacia el oriente. El oriente es un punto cardinal muy importante en la Biblia porque indica la salida del sol. ¿Quién es el sol de justicia? O sea, que el templo estaba como este santuario que está mirando hacia el oriente. La entrada está hacia el oriente. ¿Ok? Entonces, la salida del sol, salvación, y esto habla de la estrella de la mañana que era Jesucristo. O sea, ese templo, ese lugar de búsqueda y encuentro está mirando hacia Jesucristo. ¿Ok? Porque la fachada del templo estaba al oriente, o sea, estaba direccionada hacia el oriente, como dijimos, hacia la estrella de la mañana. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho del templo, al sur del altar. Vayan visualizando esto. Está mirando hacia el templo y las aguas están saliendo hacia el sur. Es importante que entendamos esto. El sur era importante para los judíos. ¿En qué sentido? Porque eso simbolizaba la región de Negev, que era una tierra seca y árida. Era donde estaba el desierto. El desierto en Palestina estaba para esa zona, para el sur. ¿Ok? Quiere decir que por medio de esas aguas que estaban saliendo del templo hacia el sur, Dios iba a transformar el lugar desértico. ¿Ok? Y me sacó, vamos al dos, y me sacó por el camino de la puerta del norte. O sea, que lo lleva fuera del templo, fuera de su lugar de revelación, fuera de su lugar de comodidad, y lo lleva hacia el norte. Pero el norte también es simbólico y es importante, porque el norte es símbolo de dirección. ¿Por qué? Si ustedes saben bien, las estrellas polares, las estrellas polares, sí, las usaban los navegantes para dejarse dirigir. ¿Y hacia dónde estaban esas estrellas? Hacia el norte. O sea, que ellos siempre se dejaban llevar. ¿Por qué? Por la dirección. ¿Dónde estaba? Hacia el norte. Quiere decir que Dios, vaya visualizando esto, agarra a Ezequiel, lo saca de su zona de confort, de su zona de comodidad, para darle dirección a su vida y darle indicaciones a su vida, diciéndole, ya no estén más en tu zona de confort, yo tengo algo más para ti. Yo tengo algo, yo te estoy llevando a ti a otro nivel. Pero para esto, tú te tienes que dejar dirigir, tú tienes que ir hacia el norte. ¿Ok? Y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, lo sacó totalmente del templo, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, ya lo habíamos mencionado. En otras palabras, Dios lo dirige directamente hacia ese lugar de transformación. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. ¿Qué quiere decir? Que esta revelación, esta estufanía, él lleva un cordel. El cordel es importante porque esto es símbolo de plan, esto es símbolo de propósito. Esto es, como podríamos decir, ingeniería. O sea, voy a hacer algo con este cordel. O sea, yo no estoy haciendo las cosas a lo loco, hay un plan establecido, hay un plan determinado, y yo estoy pensando este plan y lo estoy diseñando. Voy bien, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Dice, y midió mil codos. Para que usted tenga una idea de lo que son mil codos, mil codos es un cuarto de milla. ¿Ok? Digo, para los que no somos atléticos, un cuarto de milla es mucho. Y más cuando está caminando en agua. Pero vamos a ver eso ahora. Dice, y me hizo caminar por las aguas hasta los tobillos. O sea, cubrió mis pies. Me hizo caminar un cuarto de milla, cubrió mis pies. Luego dice, midió otros mil, otro cuarto de milla. Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros mil, ya son tres cuartos de milla, caminando en agua. No estamos caminando en el parquecito, bien chévere, es en agua. Dice, y me hizo pasar por las aguas hasta la cintura. Midió otros mil, ya vamos a una milla completa. Y era un río que yo no podía pasar. Era impetuoso, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar ni a nado. Si no a nado, perdón. ¿Sabe? Él tuvo que sumergerse completamente en esas aguas. Completo para el poder seguir las instrucciones que Dios le estaba dando. Dios le dijo, tienes que nadar ahora. Tienes que sumergirte. Es completo. Tienes que hacer tu esfuerzo. Tienes que hacer lo que te toca. O sea, sabemos que el agua es símbolo de bendición. Es del favor de Dios, del refrigero espiritual. Dice, y esto es bien importante que lo entendamos. ¿Quién es el agua de vida? Jesucristo. Dice, en Juan 7, 37 al 38. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que, el sumergirse en el río implica entrega, implica obediencia, implica compromiso total con Dios. Esto es un proceso que toma esfuerzo. Que toma esfuerzo. Pero, ¿vale la pena ese esfuerzo? Porque dice que lo que, ¿qué es lo que busca el Espíritu Santo en nosotros? O sea, ¿qué es lo que busca transformar en nosotros el Espíritu Santo? Entonces, es la pregunta que debemos hacernos. Y yo voy a ir al versículo número 3, donde dice que el primer paso que Él dio, ¿qué fue? Se sumergió, o sea, caminó hasta los tobillos. Y esto es bien significativo. ¿Saben por qué? ¿Qué significan los tobillos? Es la parte de los pies. Es que significa que Dios quiere transformar nuestro caminar. La dirección que va a nuestra vida. ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuál es nuestra ruta? ¿Cuál es nuestro enfoque en la vida? O sea, nosotros estamos tomando las decisiones correctas en nuestra vida. Esas decisiones están enfocadas en el propósito que Dios tiene para mí. Y muchas veces el propósito que Dios tiene para mí no necesariamente es lo que a mí me gusta. ¿Sabe? A veces duele este propósito. Hay un principio que quiero compartir con ustedes. Dice, una decisión en tu vida puede transformar tus consecuencias. Eso está bien clarito. Yo tomo una decisión, una decisión buena tiene consecuencias positivas y buenas para mí. Pero una decisión negativa puede traer sus consecuencias negativas a mi vida. El Salmo 26, del 2 al 3 dice, Examíname, oh Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón. Porque delante de tus ojos está tu misericordia y en tu verdad he andado. Quiere decir que nosotros, la primera transformación que Dios hace en nosotros es en nuestro caminar. Es en las decisiones que nosotros tomamos. ¿Qué decisiones nosotros estamos tomando? ¿Cómo las estamos tomando? ¿Estamos considerando la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿O estamos tomando la decisión que a nosotros nos da la gana? Salmo 86, 11 dice, Instruyeme, Señor, en tu camino. Para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón. Para temer, para respetar tu nombre, oh Padre amado. ¿Cómo nosotros podemos saber que vamos caminando en la dirección correcta? Es una pregunta interesante. Miren lo que dice Colosenses 1, 9 al 10. Pedimos a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna, agradando al Señor en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Implica creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, ¿cómo sabemos que vamos caminando en la dirección correcta? Primero porque estamos agradando a Dios en nuestras decisiones. O sea, agradar a Dios es obedecerle. Eso a veces cuesta. El segundo, la segunda manera que nosotros podemos saber si vamos bien, vamos en la ruta que es, porque estamos dando fruto. O sea, nuestra fe tiene que ser una fe tangible, tiene que ser una fe que dé fruto, que se vea, que se note, que se note en tu vida. Y lo tercero, porque estamos creciendo, porque hay madurez y hay sabiduría en nuestras vidas. Si no hay sabiduría en nuestras vidas, si no vemos que los pasos que estamos dando están dentro de la voluntad de Dios, nosotros estamos totalmente caminando por la ruta que no debemos caminar. Vamos a recordar lo que dice Proverbio 14, 12, que dice que hay caminos que al hombre les parece recto, pero su fin es camino de muerte. Ahora, ¿cuál es la segunda cosa que Dios quiere transformar en tu vida? ¿Cuál es la segunda cosa que Dios quiere transformar en tu vida a través del Espíritu Santo? Él quiere transformar nuestra vida espiritual. Dice en el versículo 4, que me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y las rodillas es símbolo de inclinarse ante Dios, es símbolo de la oración, es símbolo de humildad, es símbolo de entrega. Dios busca transformar nuestra vida espiritual y la relación con Él. No es solo, no estamos hablando solamente de disciplinas espirituales, porque todo el mundo piensa que cuando estamos hablando de nuestra vida espiritual, estamos hablando solamente de la oración, de la lectura de la palabra, que todo eso es muy importante, del ayuno. Pero ¿saben qué? También nuestra vida espiritual tiene que ver mucho cuál es nuestra relación con nuestro Padre. Si estamos dejando que el Espíritu Santo nos moldee y nos equipe. ¿Cuál es nuestra relación? ¿Nuestra relación con nuestro Padre es de hijo, es de discípulo o es de criatura? Porque las criaturas como quieran, eso lo prediqué yo una vez, las criaturas como quieran obedecen a Dios, pero las obedecen porque tienen que obedecer. Pero nosotros como hijos, nosotros obedecemos porque amamos al Padre. ¿Cuáles son algunos de los pasos para que ocurra una transformación espiritual en nosotros? Y lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente, es analizar cómo y cuál es nuestra relación con Dios. Como dije, si somos hijos, somos criaturas. Miren lo que dice Juan 1.12. Más a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el ser llamado hijos de Dios. Eso está poderoso. Creer, recibirlo. Romanos 8.15 dice que recibimos el Espíritu de Dios cuando Él nos adoptó como hijos. Efesios 2.15 dice que Cristo es nuestra paz y que por medio de Él tenemos acceso directo al Padre. Ya podemos llamarle a Él papito, a la Padre, porque tenemos ese tipo de relación de confianza, de entrega. Yo, cuando mi hijo era pequeño, yo le decía, párate y papá, tírate. Y él se tiraba en confianza a mis brazos porque sabía que yo lo iba a sostener. Y esa debe ser la relación de nosotros con nuestro Padre Celestial, de que nosotros confiemos plenamente en que Él nos va a sostener en los momentos más difíciles de nuestra vida. La segunda manera que nosotros podemos transformar nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios es dejar que el Espíritu Santo nos eduque y nos ayude a explicar lo aprendido, a aplicar lo aprendido. Porque nosotros somos tan cabezones muchas veces, y yo me incluyo, que Dios se nos revela nuestras vidas, nos da una dirección y nosotros queremos interpretar el mensaje de Dios como nos dé la gana, sin contar con la dirección del Espíritu Santo. En Juan 14.26 dice lo siguiente, esto es poderoso, La tercera forma de que nosotros vamos a transformar nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios es permitir que Él construya y fortalezca nuestro carácter a través de la crisis y los procesos. Crisis y procesos. Romanos 3.5 dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia produce carácter y el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. La cuarta manera en que nosotros vamos a ser transformados en nuestra vida espiritual es que tenemos que parecernos a Jesús, tenemos que parecernos más a Jesús, porque eso, ¿saben lo que significa eso? Es reflejar en nuestra vida los frutos del Espíritu, tal y como aparece en Galatas 5.22 al 23, que dice que es amor, que es alegría, que es paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Si nosotros podemos reflejar en nuestra vida esos frutos del Espíritu, estamos pareciéndonos a Jesucristo. La quinta manera que nosotros vamos a transformar nuestra vida espiritual es cuando nosotros comprendamos que el pecado, las tentaciones y las luchas internas no nos apartarán del amor, del apoyo y de la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. El amor de Dios es ilimitado. Cuando entendemos esta verdad, nosotros podemos descansar en Él con confianza. Esa confianza nos trae paz, nos trae fortaleza, nos permite ser liberados de las cadenas espirituales que nosotros mismos hemos creado. Miren lo que dice Romanos 8.35 al 39. Estoy leyendo mucho de la Palabra de Dios porque es lo que Dios puso para darles a ustedes en esta noche. La Palabra de Dios, Palabra de Dios. No hay nada que comienza más que la Palabra de Dios. Romanos 8.35 al 39 dice ¿Quién nos apartará? Y voy a leerlo, no está ahí. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre? ¿La indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevarán a la muerte. Nos tratan como abejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Wow, Señor! ¡Gloria a Jesús! Luego en el versículo 4 de la lectura de Ezequiel dice que lo hizo pasar por las aguas hasta la cintura. Esto es bien poderoso, porque la cintura es lo que sostiene el torso del cuerpo. Y en el torso del cuerpo están nuestras entrañas, está nuestro interior, está nuestro corazón. Dios desea transformar nuestro corazón. Dios desea transformar nuestro interior, nuestra alma. Dios desea transformar nuestras emociones. Dios desea transformar nuestros sentimientos. O sea, todos nosotros tenemos experiencias buenas y malas en la vida. O sea, nosotros tenemos heridas emocionales que se guardan en nuestro corazón. Eso es algo inevitable. O sea, podemos... He estado conversando con personas, amigos míos, y conversamos de cosas que me pasaron en el pasado, que son quizás negativas, que uno guarda ahí en el corazón, y que afectan. El problema de estas cosas es que tratan de imponerse en nuestro crecimiento. Tratan de interponerse en nuestro crecimiento. Y destruyen las oportunidades. O sea, crean imágenes negativas que impiden que nosotros veamos lo positivo en el proceso de Dios. Nadie conoce mejor el corazón nuestro que Dios. Nadie. La misma Biblia dice que el corazón es engañoso, pero que Dios lo conoce, lo prueba y puede transformarlo. Proverbios 4.23 dice que debemos guardarlo porque de él fluye la vida. Es en tu hombre interior donde está contenido tu carácter y donde está tu verdadero yo. Miren, esta palabra, yo he leído la Biblia creo que como dos o tres veces, completa, pero nunca le había prestado la atención que le presté ahora cuando estoy buscando información. La voy a leer. Está en Proverbios 27.19. Dice, en el agua se refleja tu rostro, pero en tu corazón se refleja la persona. Estamos hablando de carácter. Estamos hablando de fama. ¿Ok? ¿Qué es la fama? Es lo que la gente ve de mí por fuera. Lo que yo le muestro a la gente. Mucha gente son hipócritas con ellos mismos porque le muestran una careta a la gente, pero en su corazón por dentro hay otras intenciones manipulándose y manejándose. Por eso dice que en el agua se refleja el rostro. O sea, lo que la gente ve es mi rostro, pero tu corazón se refleja la persona y ahí dice que en tu corazón Dios lo ve, lo analiza y es capaz de transformarlo. Nuestra petición debe ser siempre que, como dijo el salmista, Señor, crea en mí un corazón limpio. ¡Wow! ¡Qué hermoso eso! Ahora, ¿qué debo hacer para que mi corazón sea transformado? Lo primero es entrega a Dios todas tus cargas. Entrega a Dios todas tus cargas. Mira, el proceso de transformación interior se va a activar y se va a manifestar cuando decidas entregar a Dios todas. ¿Cuáles? Todas tus cargas. Tus problemas y tus congojas. ¿Y qué son las cargas? Las cargas son los rencores, las malas experiencias del pasado, los cargos de conciencia por fracasos de empresas que yo he empezado y no las he terminado, de cosas que en el pasado me siguen persiguiendo, experiencias negativas, quizás mi maltrato en el seno del hogar, o quizás una experiencia en la escuela, no sé, pueden ser muchas cosas y nosotros seguimos ahí guardándolas, pero todas esas cargas nosotros tenemos que entregarlas a Dios, tenemos que entregarlas a que el Espíritu Santo las transforme. Mira lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí, ¿quiénes? Todos ustedes que están cansados y agobiados. ¿Y qué va a pasar? Y yo les daré descanso, yo los haré descansar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible, humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, ¿qué significa esto de cargar el yugo con Jesús? ¿Qué significa? Significa cuando usted amarraba dos bueyes con un yugo, los dos tenían que caminar a la misma vez, los dos iban a la misma dirección, los dos estaban unidos uno al otro. Si uno se adelantaba, el yugo empujaba al otro y así. Eso es llevar el yugo de Cristo en nosotros, es caminar con Jesucristo. A la misma dirección, hacia donde Él nos quiere dirigir. Lo segundo que voy a hacer para que mi corazón sea transformado es disfrutar de la paz de Dios. Es algo que se nos hace tan y tan difícil. Juan 14, 27 dice, mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se angustien ni tengan miedo. O sea, disfrutar de la paz de Dios es un acto de fe. O sea, ¿y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, que tú no puedes ni comprarla, la paz, no puedes luchar por la paz, no puedes esforzarte por conseguirla. Lo único que tienes que hacer es aceptarla como un regalo de Dios. Tienes que aceptarla como shalom. ¿Saben lo que significa shalom? Paz en medio de la guerra. Y esto creo que lo he dicho como tres veces ya. Pero es que me encanta entenderlo y administrarlo en mi vida. Y es que los griegos tenían un concepto de paz. ¿De cuál era? De que la paz era silencio total, paz espiritual, paz mental. ¡Uh, qué chévere! Los romanos tenían que, el concepto de paz de ellos era, no hay guerra, estamos en paz. Pero para los judíos era shalom. Que paz en medio de qué? De las cosas negativas que me están pasando. O sea, paz en medio de los conflictos que me están pasando. Paz en medio de las cosas buenas y de las cosas malas. En medio de las cosas positivas y en medio de las cosas negativas. Eso es paz. Eso es shalom. O sea, esto es algo bien difícil para muchos de nosotros. Pero ¿cómo nosotros manejamos, por ejemplo, una quiebra? O sea, cuando se va a quiebra nuestra economía. ¿Cómo nosotros manejamos el cáncer? ¿Cómo nosotros manejamos la muerte de un familiar que amamos? Hay que, hay que de verdad entender y vivir el concepto de shalom en nuestras vidas para nosotros poder tener paz a un medio de esas circunstancias. Si tú estás pasando por esto, por una situación difícil. Miren, ¿saben quién a mí me ministra? ¿Juan? Juan, en medio de su tratamiento de cáncer, siempre sale retratado con una sonrisa. Siempre viene aquí al templo, se goza en el Señor. Yo lo veo cantando y levantando sus manos. Y vemos como Dios lo sanó, lo restauró. Pero él, en medio de su situación, ¿qué era lo que él estaba viviendo? El shalom, el shalom. Paz en medio del cáncer. ¡Uh! Eso no está fácil. Yo creo que lo más que yo amo es mi familia, mi esposa y mis hijos y mi nieta. Es lo más que yo amo en el mundo. Y incluso yo estoy dispuesto a dar mi vida por ellos, a ese nivel. Y yo pienso muchas veces, ¿qué pasaría si algo le sucede a uno de ellos? Yo tengo que aprender a lo que yo estoy predicando, aplicarlo a mi vida con el shalom de Dios. Miren, el tercer paso es, confía que Dios, siempre que te sostendrá. Miren lo que dice Deuteronomio 33, 27. El Dios eterno es tu refugio y sus brazos te sostienen. Salmos 23, 1. Que lo recitamos tantas veces, pero de verdad hemos entendido que Jehová es nuestro pastor y que, ¿qué nos va a faltar? Nada nos faltará. Esta cuarta que quiero hablarles respecto a cómo nuestro corazón puede ser transformado es algo que yo quiero que lo tomen muy, muy, muy en serio. No sigas llevando el peso de tu pecado. Si hay algo que destruye a la gente hoy en día en las iglesias es que Dios les perdona los pecados, los restaura y siguen arrastrando el pecado en sus vidas como si fuera una maleta que está atada a su cintura, como si fuera un paquete atado a su cintura. Romanos 8, 1, 1 dice que ya que no hay condenación para los que están en quién, en Cristo Jesús. La Biblia habla bien claro, la Biblia dice, ¿saben cuál es el único pecado que Dios no perdona? Cuando nosotros achacamos a Satanás sobras que son de Dios. Eso creo que está en Mateo 24, o 12, 12 o 24, uno de esos dos. O sea, cuando Jesucristo lo acusaron de que estaba echando fuera demonios en nombre de Bersebú, Jesucristo dijo, ¿cómo una casa puede estar dividida contra sí misma? ¿Cómo tú me vienes a acusar a mí de esto? Te voy a decir una cosa, el único pecado que Dios no perdona es cuando tú achacas a Satanás o a ver que son de Dios. Quiere decir que todos los demás pecados son perdonados. No hay ningún error que tú hayas cometido, no hay nada que tú hayas hecho que Dios no perdona. Dios te perdona, por eso murió por ti en la cruz del Calvario, por eso murió por mí en la cruz del Calvario, para que nosotros empecemos a vivir y a disfrutar en el perdón de Dios. No sigas arrastrando en tus pensamientos los errores del pasado, no sigas arrastrando. Miren lo que dice la Biblia en Primera de Juan 1, 9, que si confesamos nuestros pecados, Él los perdonará y nos limpiará de qué? ¿De algunas maldades? De toda maldad. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo el que Él crea no se pierda. Déjame, déjame. Juan 3, 16. Para que todo aquel quien Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Yanisa me miró. Dice el versículo 5 de Ezequiel 47, dice que ya el próximo paso para la transformación, para Él ser transformado completamente era meterse totalmente y nadar por las aguas, nadar por el río. O sea, el próximo paso que Dios quiere transformar en ti lo próximo que Dios quiere transformar es tu mente. Romanos 12, 2, ¿qué dice? No se amorden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y yo quiero compartir con ustedes un principio, ya yo estoy terminando. Miren, lo que entra en tu mente va a controlar tu vida. Si lo que entra en tu mente es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, si lo que entra en tu mente es la obra de Dios, si lo que entra en tu mente es buena lectura, si lo que entra en tu mente son buenos programas de televisión, si lo que entra en tu mente es una buena relación con tu vecino, eso es lo que va a controlar tu vida. hay un término que se usa en ingeniería en general, en sonido, en computadora, es trash in, trash out. O sea, si nosotros metemos al disco duro basura, no esperemos que salgan cosas bonitas. O sea, si metes en el disco duro basura, vas a salir basura, vas a tener que agarrar un antivirus, meterlo a la computadora, limpiar el disco duro, puede ser el antivirus del Espíritu Santo. Si lo que han metido es basura en tu cerebro, es hora de que tú dejes que el antivirus del Espíritu Santo empiece a funcionar y a trabajar en tu mente. Un principio que quiero compartir con ustedes, la transformación no comienza con tu comportamiento, comienza con tus pensamientos. Y eso es un error que hemos cometido la iglesia del siglo XX que está afectando a la iglesia del siglo XXI, que nosotros estábamos muy pendientes del comportamiento, pero nos olvidábamos de los pensamientos de la gente. Por eso, cuando tus pensamientos están en Dios, cuando tus pensamientos están en la obra del Espíritu Santo, cuando tus pensamientos están en la voluntad de Dios para tu vida, tu comportamiento va a ser una consecuencia lógica de tus pensamientos. pero nunca tu comportamiento va a cambiar tus pensamientos. Nunca. Si tú permites que tu mente sea transformada, tu vida cotidiana se va a alinear al propósito y al deseo de Dios. O sea, cuando nuestra mente es transformada, de momento nos conectamos con el Espíritu Santo, nos conectamos con Dios, nos conectamos con el propósito de Dios para nuestras vidas, que es lo que Dios tiene para ti. Dios tiene para ti que tú estés sentado ahí en la banca recibiendo, te vas a tu casa y ahí se acabó tu espiritualidad. No. Dios quiere algo más para ti. O sea, Dios quiere que tú des fruto y sentado no vas a dar fruto. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que si no le gusta, pues díganselo al Señor. Así es. ¿Cómo podemos transformar nuestra mente? Lo primero es no podemos permitir que las emociones influyan más en nosotros que las convicciones. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de las cosas que nosotros que envuelven, la mayoría de los conceptos que envuelven nuestra vida cristiana todos son decisiones. La fe es una decisión. La fe es una convicción. La convicción de lo que no se ve. El pedir perdón a Dios es una decisión, es una convicción. Tenemos convicción de pecado y pedimos perdón a Dios. El amor al prójimo es por convicción porque muchas veces nuestro prójimo no es la persona más agradable a nosotros pero tenemos que amarle. O sea, vuelvo y repito, no podemos permitir que nuestras emociones sean más poderosas que las convicciones. No podemos permitir que las emociones, los sentimientos gobiernen nuestras vidas. tenemos que dejar que lo que Dios está obrando en nosotros, que nuestra convicción de fe, que nuestra convicción del Espíritu Santo en nosotros, eso se refleje en nuestras emociones. Que si yo voy a brincar sea en el gozo del Espíritu Santo. Que si yo voy a llorar que sea por la manifestación del Espíritu Santo en mi vida. o sea, pero no puedo venir a la iglesia a brincar, mover las emociones y después salir de aquí como en tres porque cuando hay convicción hay transformación. Pero cuando hay emoción, cuando se acabó la fuente de la emoción, se acabó el efecto. O sea, yo no vengo a la iglesia a escuchar a los hermanos que qué bonito cantan, yo no vengo a la iglesia a escucharle el pastor predicar, yo vengo a la iglesia por agradecimiento porque hay una palabra que me está diciendo a mí tienes que congregarte y yo obedezco a Dios y me congrego y eso entre todos los hermanos dice la Biblia que es que cuán bueno y delicioso es que estemos todos los hermanos juntos en armonía. Segundo es pon a prueba tus pensamientos, ¿sabes? Ponlos a prueba. Dice 2 Corintios 13.5 dice examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Oye, este pensamiento que yo tengo, esta idea, este deseo que tengo, o sea, está conectado con Dios, le agrada a Dios. Si no pasa la prueba, córtalo. Lo tercero, protege tus pensamientos. Protégelos. Proverbio 15.14 dice, el corazón entendido tiene hambre de conocimiento mientras que el necio se nutre de tonterías. El corazón entendido mira en el internet lo que es correcto y el necio está mirando lo que no debe. El salmista dijo en el Salmo 101.3 dijo, no podré, no pondré cosa indigna ante mis ojos. Segundo de Corintios 10 del 4 al 5 dice, las almas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. El cuarto punto es enfoca tu mente en Dios y en sus bondades. Hay un principio que quiero compartir con ustedes. Mientras tu mente esté enfocada en Dios y en las cosas buenas no tendrás espacio en tus pensamientos para las cosas que te apartan del bien, para las cosas que te apartan de Dios. Somos vasos, la Biblia lo dice, somos vasos y nosotros echamos en ese vaso cosas, ¿verdad que sí? Pues lo que nosotros echemos tiene que estar tiene que pasar por el filtro de Dios. Filipenses 4.8 dice, por lo de jamás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto qué, pensad, ahí está la clave. Y yo quiero leerle dos versos del final de la visión de Ezequiel porque son una promesa maravillosa. El verso 9 que no está ahí pero dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrasen estos dos ríos, vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en ese río. Hay vida en el río transformador del Espíritu Santo. El verso número 12, voy a brincar del 9 al 12, dice, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Yo me pregunto en esta noche ¿cuál es el plan de Dios para nosotros? Y es sencillo, Dios quiere bendecirnos y llevarnos a la plenitud de vida. Él quiere bendecirnos, ese es el propósito de Dios para nosotros. Pero para nosotros poder disfrutar de estas bendiciones hay áreas en nuestra vida que deben ser transformadas. Tenemos que pasar un proceso de sanidad y de transformación integral, integrales de todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. O sea, que ese proceso produzca en nosotros el anhelo, el deseo de vivir una vida en obediencia y en amor a Dios. La única manera de nosotros poder llegar a la transformación es a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay otro camino, no hay otra forma. Tenemos que llenar nuestras vidas de Dios y Él desea que nosotros cada vez entremos más profundamente en el río del Espíritu Santo para que nosotros seamos transformados cada día más y más y más. Cuando tú eres transformado eso tiene que notarse en tu vida. La Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. O sea, tú siempre va a haber una sonrisa en tus labios a pesar de las circunstancias que estén pasando en tu vida. Y fíjense que cuando tú eres transformado donde tú entras donde tú actúas el ambiente cambia. Yo tengo un ejemplo increíble ya de verdad estoy terminando en serio. Y es que yo estoy en esta congregación por el abrazo y el beso de una ancianita. ¿Ok? Porque cuando nosotros esto es un testimonio cuando nosotros estábamos mudándonos para aquí para Orlando nosotros veníamos con un contrato para yo trabajar en otra iglesia. Pero fuimos a visitar porque conocíamos a Charlie conocíamos a Peter Vivaldi conocíamos a una persona y fuimos a visitar la iglesia y ese beso y ese abrazo de la hermana Candy nos tiene aquí en esta noche. ¿Sabes qué? Cuando cuando nosotros de verdad hemos sido transformados la paz de Dios se revela en nuestro rostro. ¿Sabes? Ya tú no necesitas una Biblia de 40 libras para que te identifiquen como cristiano. Porque aunque tú caminas aunque tú estés con tus chores en la playa la gente dice este tiene algo este tiene algo diferente. ¿Qué es lo que tú tienes? Yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Eso que tú tienes yo lo quiero. Eso se llama el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Muchas gracias hermano. Que el Señor los bendiga. Gracias.